Los trenes de carga se han atestado de miles de personas que intentan llegar a la frontera para ingresar a Estados Unidos. Ferromex detuvo a 60 trenes en distintas ciudades de las regiones sur, centro y norte, debido al riesgo que representan los 4.000 migrantes que se han trepado a los techos de los vagones para trasladarse. En días recientes, se registró cerca de media docena de casos de lesiones e incluso fallecimientos entre los grupos de personas que abordan. Reconocieron que la decisión afectará el abasto de mercancía al comercio y a las cadenas logísticas.